Música Bueno gente, estamos aquí gente En el tercer capítulo, gente Estamos aquí en el tercer capítulo de mi querido Leftron Silent Hill 3, gente También viste mapita tributo al Silent Hill 3 Gente que no habíamos dejado incompleto Habíamos dejado mucho tiempo Creo que esto no debería estar aquí, pero bueno gente Lo habíamos dejado mucho tiempo, creo ya De lo que subí el segundo capítulo con el Tank Pero justamente no me había dado tiempo de grabar Este, otros capítulos Y estamos aquí en el tercer capítulo, directamente Empezando, aunque no veo que haya Armas, la verdad, aquí está el El Gareka, pero no veo que Que tenga arma ni nada, así que Por si acaso vamos a ver acá arriba, no voy a decir que Por aquí haya, estén las armas Pero por lo que veo, no gente Vamos a continuar con esto Ya extrañaba mucho, la verdad Grabar este, un poquito de Del E4D, pero no porque la verdad Me he centrado mucho en traer contenido de Bueno, el Lenditubi, de Resident Evil Un poquito de los Shorts También estaba aprendiendo a utilizar Pero bueno gente, vamos a volver A lo que me gusta también, amigos Lo que es el E4D, gente Me había olvidado que tenía el mod de esta pistola, gente Y justo me la encontré Y me la quise acercar Bueno, vamos a empezar Estamos aquí como En un En una estación, creo Hey Jimmy G, que está apriento acá Diverticity Son como los típicos Los típicos La publicidad del E4D, ¿no? Esto ya Madre mía Está cerrado aquí Muchas puertas cerradas, la verdad Por aquí, pero bueno Vamos a ver aquí, gente Acá, acá está abierto No sé si en otro lado En otro lado hay algo, gente Por si acaso voy a ir a ver ahorita No puedo ir para atrás No puedo ir para atrás No voy cargando Ve que como atorado ahí Pero bueno, gente Vamos a ir para allá Ya saben eso Está bien avanzado, gente Bueno Ah, ya veis Por algo quería venir aquí Bueno, ya tengo arma Al menos yo Un poco de tranquilidad Aunque no es la mejor arma del mundo Pero al menos es Una principal, ¿no? Vamos a ver Por aquí está el Charger Vamos a ver ¿Dónde está esa causa? Dime que sin bala, justo ¿Pero dónde está acá? ¿Dónde está ahí? ¿Muerto? Era algo fácil No más gente Ya, no me deja abrir la puerta Quiero destruirla Ah, estaba ahí Ya estaba, ya estaba ahí ¿Muerto? Ya decía, ya Debe estar por ahí Porque se escuchaba cerca Y sí estaba ahí, gente Estaba ahí Vamos a ver No van a venir más Ya está Que los zombies rompan la puerta Quiero que lo rompan Porque no puedo pasar por ahí Hombre, creo que del otro lado puedo ir Creo que Sí, del otro lado puedo pasar ¡Eh, eh, eh! Se quedó huyado el bombito Listo, gente Creo que puede abrir desde acá Ah, no Sí, está bloqueado Y, armas Tenemos un tan Pero no me deja agarrar el arma Le llevo el rifle No sé qué hice para agarrarlo Pero no me deja agarrar Espérate, espérate Ahí Ahí está Creo que me voy a llevar esto, gente Pero primero No, no me va a dejar agarrarlo Así que no quiero perder mi tiempo en eso No llevamos esto Hay un tan, gente Estoy seguro que lo he escuchado Hay un tan Unos baños Dudo mucho que aparezca un paquita Justo esto Sí, ya lo escucharon Ya no Ya lo escucharon También ustedes, gente Debe estar por ahí Madre mía Espérate, este chefe Me va a trolear después ¿Muerdo? Para que no me moleste Espérate También miro Keiko Chame Vamos a ver Quemaos Uh, me atrabé Me atrabé sin querer Ey, ey Cierto, le he subido el volumen del audio No paré No seas traicionera No Vamos a cerrarlo por aquí Para que se salgan por los bots Uh, gracias ¿Listo? Dale, dale, dale Muerto, gente No nos cosó nadita No nos hizo daño al final, creo, ¿no? A ninguno Yo más bien nos hice daño a los bots No sé, se quedó ahí parada El speeder No sé por qué Espérate, vamos a ver a la balita Madre mía Ey, quedaron eso también Voy a llevarlo por si acaso A la bandera de Perú Y también está abierto No hay nada interesante No hay nada interesante, gente Bueno, por aquí es el mismo Así que debe ser por aquí, supongo No, no es por aquí Debe ser del otro lado Nel Che, y piston Queda mal, eh Y no fallan, P Yo sí fallo, Vol, P Y me vale la vida, P Vamos a ver Por aquí, supongo Sí, sí, sí Sí, por aquí es, gente Estamos en el metro Madre mía, no No En él Bien, gente Estamos Ah, ya pensé que era Íbamos a caer en el tranvía No le cayó ahí Me acuerdo Si se pone macabro Venga Si se pone macabro ¿Qué hice? ¿Y eso? ¿Qué agarré? ¿Qué fue el otro Hay una escopeta? No, gente ¿A quién se la agarraron? Ah, ya Agarré Agarramos algo, gente No estoy seguro Que agarré O para qué servirá No sé Me llevo esto Se mueren Se mueren Se mueren Listo Yo vengo de arriba, ¿no? Creo que tengo que trabajar mal Listo Aquí está esto Bueno, me llevo esto De acuerdo Escucha el son Un poco tenebroso Por ahí, ¿no? Pero bueno No sé si No, no está acá Vale, lo destruí Bueno, creo que no es por acá, gente No sé si están seguros Lo que tengo que hacer ahorita En estos momentos ¿Qué tendré que hacer exactamente? Y no lo sé No sé si con esto puede abrir algo O que también puede ser, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Por aquí también está la bajadita Ahora hay mucha calma, por cierto No me da buena espina Mucha calma Tengo que ir para arriba Vamos a ver si es para arriba, gente Tal vez sea para arriba ¿Aquí? No, aquí no es Es pobreza padre Simón, gente Era por aquí Gracias al Charger Me avisó Te mueres Casi me mato Casi me paso, digo Charme Ahí está Hasta ahorita Hasta ahorita No ha visto muchos problemas Estando yo solo Madre mía Aquí algunos grafitis Es gente Un trencito cualquiera Al parecer Almas Fight ¿Y esto qué quiere decir? Ah bueno Seguramente era por donde vinieron las armas Estoy cargando Madre mía No lo vi Me asusto No lo había visto, gente ¿Qué quieres caer en este tren? ¿Me entiendo? Ay, ay ¿Por qué salieron dos boomers a la vez, gente? Creo que es por afuera Así que ahorita vamos a salir Antes primero Vamos a acabar con estos zombies Madre mía Yo digo Los zombies Se me viene un Charger Dejenme un ratito No, chamé Están que me hacen bullying Acá Ya estoy listo Si es por ahí, gente Ay, ya creo que puedo cruzar por allá Vamos a ver Si me deja cruzar Creo que sí Me debe dejar cruzar ¿Qué es eso de ahí? Creo que era un botiquín, ¿no? Creo que sí No, pues no me deja cruzar ¿Qué quieres que haga? Ah, mira Bueno, hay que lo maten ellos No sé si vine de aquí No, no vine de aquí Si no se hubieran visto los zombies Otra pistolita Vamos a irnos con doble pistola Ya que tenemos el skin El otro se ha cerrado ¿Por qué qué hay? ¿Esto no se puede romper, no? No, no se puede romper eso Veamos, gente Vamos bien Creo que vamos bien Vamos a ir aquí a esta puertita Cerrada Como siempre Como siempre Esto, esto Esto no se ha cerrado Pero por las puras se hizo Que no hay nada Me bloqueé con la mira ahí ¿Listo? Madre mía Se debo encargar esto ¿Me curas? ¿Me curas? Dime que sí me curas Dime que sí me curas No sé dónde encontré esa escopeta Pero quiero que me cures Cuérame, fe Gracias, gracias Gracias Veamos, veamos Porque por aquí hay balas Bueno, me robaron todavía Bueno, acá y esto No creo que me deje pasar, ¿no? A vos subieron de otra manera Ya creo que tengo que ir a esa puerta Que no sé en qué parte estará Ya no puedo ir por acá Me bloquea de todas maneras Ah, ni por acá Ah, creo que me dice que vaya aquí, ¿no? Yo suponía Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Viene el tren, viene el tren Suban, suban Suban, suban Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Uf A la justa, gente Estoy seguro que si les caía Los iba a matar Estoy seguro Bien Estamos bien, estamos bien Estamos deduciendo bien las cosas Por ahí no veo nada No deja ir por ahí tampoco Ahí los bots, ahí los bots Unos prosazos Bueno, ahí dice la fichita que había por aquí, ¿no? O sea, sí o sí No llevo esto Prefiero mucho más esto Bien Por aquí No, por aquí no Por aquí tampoco Por aquí menos Por aquí menos, gente No hay nada Todavía tengo cruzado por aquí No ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Quieres suponer que tengo que hacer ahora, gente? Voy cargando Y si muere Veamos, veamos Tengo que hacer algo acá ¿O este se lo fugió? Ah, no, no Nos van a llevar Bien Por sí solo nos llevan, gente Así que vamos a ver dónde nos llevan Vamos a ver dónde nos llevan Un poco tranquila la cosa, ¿no? No sé cuánto ya estaré grabando este capítulo único, nomás Y ya se me ha pasado el tiempo, ya Quiero grabar dos al menos Porque creo que todavía me faltan varios Y me faltarían tres más, gente Si completo este y el siguiente Madre mía ¿Dónde los están llevando? Se lo queó, mira, se lo queó Mi Domingo Pérez se lo queó Creo que cuando lleguemos tenemos que salir por aquí Ah, mira, está el refugio Así que Si nos va a sobrar, gente Si nos va a sobrar tiempo para jugar Uno más Espera, este pelo Ya se salieron, ya Y yo no salgo Espérense el guión Estos bots no respetan ni el guión, gente Pero bueno Mira, aquí hay para guardar partida Según el juego de Silent Hill, gente Una curiosidad por ahí Vamos a... Bueno, igual Después vamos a ver lo que hay por acá Así que Terminamos este Tercer capítulo Y después Se gustó muchísimo Que bueno Un poco he matado el ambiente Con esta música Pero bueno, gente Espero que nos guste este capítulo Y nos vemos el siguiente capítulo, gente Proximamente A ver si os quedan los comentarios Y nos vemos el siguiente capítulo, gente Y a la descripción Que te van a comentar Que les respondan los nuevos videos Y un buen siguiente capítulo, gente Y adiós